Chuchuá, guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá. Compañía, brazos desnidos, puños cerrados, dedos de arriba. Chuchuá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, soy Piticlina y vengo a enseñaros un poquito de magia. Me han dicho algunos amigos, o sea, mis mejores amigos de AEO, animaciones a divertirse, que tenemos un montón de niños que quieren aprender magia, juegos, ciencia y un montón de canciones con nosotros. Los payasos, los superhéroes y todos los amigos y compañeros que queremos ayudaros en estos días de cuarentena. A ver, ¿qué es lo que tengo por aquí? Mirad, tengo un super libro de magia. Pero, ¿a lo mejor no a todos los niños les gusta la magia? Yo creo que sí, ¿verdad? Este libro es muy especial. Es un libro que, como podéis ver, tiene muchos animales. Pero vosotros me diréis, ¿cómo qué animales? Hmm, mirad, os lo voy a enseñar primero, ¿vale? Esto es un libro que cuando yo lo abro... Pero, Gloria, me diréis, si no tiene nada, es un libro vacío. No, no es un libro vacío. Es un libro que vosotros, conmigo, vais a ayudarle a colorearlo. Vamos a ver, yo tengo unas palabras mágicas que me gustaría que todos lo conociéseis. ¿Sabéis cuáles son esas palabras? Bueno, no os preocupéis, porque yo os lo voy a decir. Las palabras mágicas son... ¿Qué habréis dicho? ¡Gloria, no te hemos entendido! ¡Claro que no, porque aún no os la he dicho! ¿Queréis saber cuáles son mis palabras mágicas para rellenar este super libro de aquí? Y chorizo, salchichón, ¡que comience el super truco! Esas son las palabras mágicas. A ver, vamos a intentar hacer todos el mismo truco de magia. ¡Adelante, chicos, conmigo! Miramos este super libro y le decimos... ¡Chorizo, salchichón, que empiece este truco! ¡Claro, chicos, porque hemos olvidado una cosa muy importante! ¿Qué es lo que hacen los magos para que sus super trucos funcionen? ¡Echan polvos mágicos! ¡Seguro que todos tenemos algo de polvos mágicos, polvos mágicos por todo nuestro cuerpo! ¡Porque todos somos mágicos! A ver, vamos a volver a repetirlo, chicos, todos juntos, ¡conmigo! ¡Chorizo, salchichón! ¡Que este truco empiece! ¿Con los mágicos? A ver, a ver, chicos, ojalá funcione, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Claro! ¡Madre mía, si es que se nos ha olvidado una cosa muy, 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 muy esencial en un truco de magia! ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? ¡Soplar! Tenemos que decir nuestras palabras mágicas, echar polvos de magia y, por último, ¡soplar! ¡Venga, chicos, todos a la vez! ¡Una, dos y tres! ¡Chorizo, salchichón! ¡Que empiece este truco! ¡Con los mágicos, con los mágicos! ¡Soplar! A ver, chicos, ¿eh? ¡Ojalá ahora funcione! ¡Ojalá ahora funcione! ¡Vaya! ¡Cuántos animales, chicos! Pero, a ver, yo estos animales, la verdad que los veo un poco así, como sosos, ¿no? ¿No os gustaría que lo coloreásemos? A ver, ¿a ti de qué color te gustan los animales? A mí, el tigre me gusta naranja, con sus rayas negras, el elefante me encanta gris, y el camaleón me encanta verde. Yo quiero tener unos animales como la portada. ¿Cómo podemos hacerlo, chicos? ¡Pues tenemos que volver a repetir nuestro super truco de magia! ¡Todos juntos, chicos! ¡Ahora hay que concentrarnos mucho! ¡Concentrémonos, concentrémonos! ¡Vamos a ello! ¡Todos juntos! ¡Sorizo! ¡Sarchichón! ¡Que empiece este super truco de magia, chicos! ¡Vamos a echar un montón, un montón de polvos mágicos que tengamos por todas partes! ¡Por todas partes! ¡Y lo más importante! ¡Vamos a soplar! ¡Todos juntos, chicos! ¡Una, dos y tres! ¡Dios mío, chicos! ¡Dios mío, chicos! ¡Ojalá funcione! ¿Estáis todos preparados? ¡Venga, libro! ¡Venga, libro! ¡Dios mío! ¡El camaleón verde! ¡El león naranjo al marrón! ¡Madre mía, chicos! ¡Sois unos super magos, eh! Esto lo hemos hecho todos juntos Yo para vosotros y vosotros para mí Todos ayudándonos Para que veáis que todo el mundo Si pensamos un poquito Y tenemos mucha fuerza Podemos ser magos Y hacer todos magia Este libro es un super libro Muy divertido Que, oye, ahora que se me olvida ¿Qué habrá pasado con todos esos animales? Porque para el siguiente truco Necesito Este libro otra vez en blanco Y este libro ahora mismo Tiene muchísimos animales, chicos Tenemos que conseguir Que otra vez se vayan Para que el próximo día Podamos hacer otra vez el truco Todos juntos Venga, chicos Por última vez Chorizo Salchichón ¿Quién viene este truco? Polvos mágicos Polvos mágicos Muchos polvos mágicos, chicos Y por último, lo más importante Ese soplido todos juntos Una Dos Y tres Vamos a ver si ha funcionado, chicos Si habrán ido los super animales Para que el próximo día Podamos volver a hacer este super truco Tan divertido Una Dos Y tres ¡Hala! Bueno, chicos Ha sido estupendo Os doy las gracias Porque sin vosotros jamás Lo habría conseguido Ni yo Ni mis amigos los animales Un beso Y si os ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo Tienes que dar un super like De que os ha gustado Y hasta la próxima Muchas gracias Desde Casa Quédate en casa Sobre todo Ya lo sabes Un besazo para todos De vuestro Super payasa Fiticlina Y de animaciones Ahí ¡Oh! ¡Mua! ¡Gracias!